Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales y yo juego con vuestras armas y os saludo en el vídeo, así que un saludo a Ángel Palomino en Facebook que me ha dicho si puedo jugar con sus armas, que son estas de aquí y la verdad es que si puedo jugar y tengo ganas porque esta de aquí ya no me recuerdo mucho de ella, o sea no la recuerdo mucho y me gustaba mucho y esta de aquí siempre ha sido una de mis favoritas, así que pues vamos a jugar con ella, aparte de esta también, por supuesto esta es una de mis favoritas, así que venga chicos, vamos a darle cañita, vamos a jugar un poquito vamos a irnos a la Casa Blanca que me gusta mucho, desde hace un tiempo me viene gustando porque siempre hay mucha gente jugando y eso me gusta, así que recordad chicos que estoy jugando ahora mismo en iPhone o sea que quiere decir que se me puede ir la grabación en cualquier momento y eso me da un miedo increíble así que bueno, un momento, un momento, que se me ha ido la cabeza, no sé jugar, a ver, a ver, a ver, a ver Enrique, tranquilo, que me he liado un poquito, vamos a tranquilizarnos, este chaval está ahí escondido lo matamos, pillamos la armadura, perfecto, me viene un samurai ya por mí, lo matamos con el guardián aquí hay un tío escondido que es de nuestro equipo, hombre pues vamos a ir comentando las armas un poquito, vale Ángel, compañero, vamos a ver, voy a quitar el Facebook, vale ya está, a ver, las armas de Ángel pues mira, para empezar esta es una de mis favoritas, mola un montón, vale, siempre me ha gustado mucho y el día que la probé me emocioné muchísimo, de hecho, siempre os lo digo chicos si queréis ver mis vídeos antiguos de las armas, en plan para ver cómo reacciono las tenéis en el canal, vale, solo tenéis que poner en el buscador de YouTube tenéis que poner el nombre del arma, en este caso sería escopeta, metralleta, ¿no? o algo así, no me acuerdo cómo se llama, bueno, creo que se llama así tendréis que poner el nombre de esta arma y poner Enrique Mubi al lado, vale y os fijáis en la miniatura y si os aparece una miniatura en plan como las que yo suelo poner pues ya sabéis que es esa, o sea, es que era más misterio, yo siempre hago esas cosas siempre las pongo, las miniaturas se notan un montonazo así que las podéis ver y vais a ver la reacción que tuve de cuando la probé esta arma por primera vez o sea, me gustó muchísimo, no es broma chicos, fue increíble la mejor arma de todas, de hecho, para mí, o sea, en aquella época, vale ahora mismo a lo mejor ha cambiado un poquito, pero da igual, me sigue gustando mucho o sea, sigue siendo la mejor para mí, pero bueno, venga va pues no estamos jugando bien, nos están, puede que no, madre mía se ha puesto la skin de Galaxy, tío este chaval se lo ha currado, eh ¿habéis visto lo que ha hecho? a lo mejor me lo he inventado, pero yo creo que lo ha hecho por eso, ¿no? por el Fortnite, por la skin de Galaxy, del Samsung Galaxy, ¿vale? se ha puesto, más o menos parecido y se ha puesto Galaxy, tío hostia, que chulo, bueno va, vamos a continuar eso ha sido gracioso, la verdad, me mola estoy jugando ahora chicos con esta arma que en su tiempo también la probé y me gustaba mucho yo la veía y era muy chula, lo que pasa que ahora mismo yo estoy a un nivel muy bajo, vale chicos y al estar a un nivel bajo pues ya sabéis que no puedo no me hacen daño estas armas, mira yo intento matar a alguien, a lo mejor este sí lo mato porque está muy tocado, ¿veis? y ha sido asistencia además pero no, le cuesta mucho, le cuesta un montón porque no tiene tanta potencia esta arma ahora mismo pero me mola, tío, me mola, me mola mira, 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 mira es que dispara muchísimas, muchísimas balas, tío aquí viene mi guardián al rescate ahora nos equipamos esto de aquí y vamos a ver si podemos reventar a la gente toma, toma, toma madre mía, mira cómo se va mira cómo se va qué catástrofe estamos haciendo ahora mismo lo estamos reventando y espérate que vamos ganando pero por muy poco, ¿eh? y eso no puede ser, tío tenemos que ganar la partida vamos a intentarlo bueno, pues lo que estaba diciendo que esta arma es muy... para mi nivel ya no esta de aquí me gusta porque cuando matas con ella creo que te haces invisible, ¿no chicos? corregirme si me equivoco pero yo recuerdo que me hacía invisible, chicos joder, me matan es muy complicado y este chaval tiene siempre el arma esta tan poderosa y me funden, ¿vale? nos van a ganar por muy poquito pero bueno, al menos me han dado un logro no está mal y estamos probando las armas que es lo importante éramos menos en la parte también, chicos pero bueno pues vamos a darle caña a ver, siguiente partida ¿dónde la jugamos? vamos a ir a un sitio donde llega mucha gente por equipo siempre hay mucha gente me he dado cuenta, tío así que... vamos a irnos... a ver... hombre, ya la granja no porque la granja solo es... la granja solo es un mapa para francotiradores a ver si vamos a la cena de navidad y hay gente por favor, sería maravilloso volver a recordar este mapa navideño con mucha gente no, hay poquita gente por cierto, tengo ganas de que llegue navidad para ver... para muchas cosas, ¿vale? a ver no entra gente, chicos salimos si no entra gente, salimos vale, otra cosa os quería decir si vosotros queréis que yo haga la serie de suscriptor y tenéis armas de bajo nivel también me las podéis mandar y así las puedo hacer con el otro teléfono o sea, ya sabéis que tengo dos cuentas una a muy alto nivel que es esta de aquí y la otra a bajo nivel que es la que me puse en el iPhone cuando me lo compré porque es normal si me lo he comprado pues la tengo a bajo nivel ¿sabéis a lo que me refiero? entonces ¿por qué me está matando? si estoy en un sitio escondido ¿ya empezamos con las cosas que no... tienen sentido? venga va a ver tío, ya ves otra vez aquí ¿quién me está haciendo estas cosas, tío? ¡qué pesadilla! alguien está haciendo el tonto con esta arma, tío mira que lo sabía yo, eh mira que ya sabía yo que alguien tenía esa arma el pesado de turno, tío el pesadillas vamos a llamar el pesado uy ay, que no falla nunca, eh y el otro ni te cuento ya pero bueno pues nada no pasa nada vamos a seguir jugando pues lo dicho, chicos que togan de que llegue por muchas cosas básicamente por los videojuegos porque llegan la época de navidad y eso mola mucho venga va, 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 va esta arma es muy buena, tío lo que pasa es que si me viene un samurai y me mata pues obviamente voy a palmarla vale, ahora tengo ventaja tengo el guardián y esto venga va joder, tío y me matan igual que pesadilla las armas estas de de bomba y de la otra, eh de láser y de... joder y encima empiezo la otra punta o sea que ya el guardián no me vale para nada o sea, olvídate de él madre mía, tío venga, vamos a ver si podemos colar pocas ranas por ahí arriba e intentamos matar gente yo antes era más bueno con esta arma, tío soy más malo cada vez porque juego menos o sea, yo subo videos al canal y ya está, chicos no juego todos los días eso ya lo sabe todo el mundo pero es que se me pierden las cosas, tío mira y ahora en si me disparo ahí y míralo venga va, hombre ya, muerte ya no, estas armas eran algunas flojitas, chicos por eso no puedo eh, hacerlo bien es complicado es que es complicado están muy guay las armas eso es cierto porque, joder me molan todas pero cuesta cuesta mucho ya me están disparando del tejado o sea, para que os hagáis una idea que ya me está disparando alguien por arriba mira el dragón mira el dragón como quema uuuh vale acabo de eliminar a alguien con armas especiales o sea, que tenemos un logro que trata básicamente de eso de eliminar gente con armas especiales mmm pues me gusta la idea mira, tú vete para tu casa con esa arma pesada que es más pesa esa arma, tío le tengo más coraje a esa arma tengo que hacer otro video de las armas que le tengo coraje, tío hay muchas armas que le vuelvo a tener coraje otra vez ya hice este video de las armas que le tengo mucho coraje pero es que hay más armas, tío, todavía tengo que hacer más videos, chicos para que veáis las armas que odio, ¿vale? las que mucho coraje le tengo hay algunas uuuh, esta arma ni siquiera mata, tío la escopeta hay algunas, chicos, que les tengo coraje pero me gusta mucho también es una cosa muy extraña, ¿vale? nos están fundiendo por muchísima paliza, ¿vale? a no ser que yo coja esto y mate a mucha gente que lo dudo muchísimo pues nos están fundiendo, chicos estoy muy, muy en peligro míralo gente se va lo hacen muy bien es complicado esta partida era un desastre ha sido un desastre debemos meternos en otro mapa en cuanto se termine vamos a otro mapa, chicos vale partida terminada vámonos a otro mapa y ya jugamos la última partidita no sé dónde irme madre mía qué paliza nos han dado, tío yo es que me descojono muchas veces, ¿eh? menos mal que me da igual que si no me diera igual estaría muy rabioso venga, va vamos a irnos es que no sé dónde hay gente y dónde no, chicos estoy jugando mucho por equipos y me gusta más jugar en solitario pero como casi nunca hay nadie en solitario cuesta mucho encontrar gente pues bueno me voy ¿veis? aquí hay mucha gente, tío o sea cuando juego por equipos hay muchísima gente pero cuando juego en solitario la gente se pira, tío o no hay o sea bueno, de momento me gustan tus armas mucho todas son muy guays y todas son chulas si me tengo que quedar con alguna me quedaría con esta la que estoy utilizando ahora mismo, chicos es la que más me gusta de todas muérete perfecto ahí estamos os voy a explicar por qué quiero que llegue Navidad, ¿vale? es un poco tontería, ¿vale? pero os lo digo me gusta que llegue Navidad aparte de por la Navidad que me gusta aparte de eso, chicos me gusta porque en los videojuegos también llega la Navidad por ejemplo en Fortnite el siguiente pase de batalla va a ser navideño va a ser de Navidad eso lo sabe todo el mundo ya entonces me mola mucho la estética de las skins de Navidad también en el yo qué sé en el World of Warcraft pondrán cosas de Navidad también por ejemplo en el Destiny también ponen cosas de Navidad siempre con regalos ponen incluso árboles de Navidad con regalos dentro cuando te levantas tú y te metes dentro del juego te han traído los regalos y todo o sea no es broma como si fuera Navidad real pero en los videojuegos y eso mola mucho y por supuesto en Pixel Gun también hay Navidad o sea me gusta por eso básicamente porque en los videojuegos también llega la Navidad o sea antiguamente, chicos eso no existía, ¿vale? os explico antiguamente cuando estaba la Playstation 2 ¿vale? pues y casi la 3 también no os penséis vosotros o sea eso es de hace bastante poco pues desde antiguamente la Play 1, la Play 2 y todas esas consolas antiguas no existían en Navidad los juegos porque tú cuando tú creabas un juego ya estaba creado para siempre no sé si me explico tú lo creabas y ya estaba creado ¿vale? no se podía mejorar ni actualizar ni meter cosas nuevas ni había el internet este de juegos que hay ahora así que no se podía en cambio ahora mismo pues sí se puede, chicos ahora mismo se puede porque ahora mismo va todo por internet por conexiones te ponen un parche o una actualización y de repente ¡pum! es Navidad dentro del juego o es Halloween como es ahora dentro de poco que en Fortnite por cierto ya también está casi Halloween ya y cosas así y en Destiny igual y en el WoW ponen también incluso San Valentín ponen de todo o sea y me gusta que pongan las cosas de la vida real en los videojuegos es divertido es gracioso me hace gracia así que por eso me gusta que lleguen las estaciones o sea las fiestas de de todo o sea básicamente pues nada hemos ganado la partida he conseguido bastantes logros aunque no me los he desbloqueado pero pues eso chicos que antiguamente no existía y ahora existe todo eso gracias al internet y eso muera un montón así que por eso ahora mismo me gusta mucho vamos a ir dejando el video y me gustan tus armas están chulas Ángel así que nada nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!